Luego de que los diputados del PRI se manifestaran en contra de la participación de los partidos políticos en las elecciones de las juntas auxiliares, el alcalde de la capital, Antonio Galifayat, menciona que será decisión de los partidos si se inscriben candidatos o no. Ya la emitimos de acuerdo a derecho a lo que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y solamente nosotros la labor que tenemos que hacer es emitir esa convocatoria que de acuerdo a esta los partidos se inscriban, el día de mañana se estará cerrando y si algún particular o candidato independiente lo quiera hacer, bueno ya están muy claras estas cuestiones que ya marcó, repito, la Cámara de Diputados y en base a eso nosotros ya estamos normados. Ya hay señalamientos de la población empezando por el PRI. Ya será una cuestión que tendrán que realizar ellos de manera lateral, unilateral, conforme a derecho con sus partidos. Para Telefórmula Puebla informó Edgar Rugerio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!